El acto tuvo lugar en la remita de Sanz, en la huerta de Benidorm. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana dejó constancia del apoyo a la candidatura de Tony Pérez con la presencia de su presidente Alberto Fabra, así como del presidente provincial José Ciscar. El acto contó además con una numerosa representación de diferentes sectores de carácter local. Tony Pérez anunció una campaña limpia y unos objetivos claros para su futuro como alcalde. Trabajo, cercanía, honradez y transparencia en su gestión. Aprovechó la presencia del presidente Alberto Fabra para comunicarle que a partir del 24 de mayo será reivindicativo con los intereses de la ciudad, para que Benidorm reciba lo que en justicia merece. Yo estoy aquí hoy y estaría a partir del 24 de mayo para seguir arrimando el hombro para construir el mejor Benidorm. Adelantó que su programa electoral será un compromiso contractual con los vecinos de Benidorm y que llegará cargado de propuestas realistas, asumibles y realizables. Algunas de esas propuestas pasan por multiplicar el número de ayudas a las personas en paro y a los mayores, extendiendo a 2.000 el número de beneficiarios, favorecer la creación de empleo a través de ayudas y bonificaciones a las pymes, así como la creación de un bono infantil para aquellas familias que no obtengan plaza en las escuelas infantiles municipales. Presidente Fabra, Alberto, sabes que siempre hemos sido exigentes. Benidorm necesita de vosotros y sabemos que estaréis a la altura como siempre habéis estado. Otra prioridad es la recuperación de la escena urbana, la renovación de Benidorm desde la cala hasta el racó y la recuperación de las calles para los vecinos. ¡Vamos a recuperar Benidorm! En definitiva, será un programa pensado para devolver la ilusión a Benidorm desde la modernidad, la vanguardia y el progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!